¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Eh! ¡Para tu casa! ¡Qué raro! Porque a tu papá no le ha salido chunches A él lo cojo aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá Y lo tengo bien contento Yo no quiero que está feo, pero ¿qué es? Me lo hice el hijo perdido de burro de Chue ¡Vos sos tan feo que ni el aborto te quiso! ¿El aborto qué? No, así no ¡Oh! ¡Ay, lo mato! ¡Ay, vaya pa' la casa! ¡Vos sos tan feo que tu mamá te ve una vez por mes! ¿Tú sabes? En serio, vayase ¡Dios trabaja! Pero no los domingos ¡Ay, pregui! ¡No hable que usted huele a miti-miti! ¡Ya me quemaste los pelos y con la nariz! ¡Por dos! ¡Por tres! ¡Por cuatro! ¡Ay! ¡Qué rostro! ¡Aún ni el agua te moja! ¡Qué rostro! ¡Aún ni el agua te moja! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Pues madre que tomes el tujo! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Mmm! 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 ¡Pero que me tiró un miti! ¡Mmm! También me acomode las chivitas, me dejaron laterales y me acomode un poquito las cejas que queden melas ¡Nada, mamá! Amiga, me la fía que a fin de mes se la paga. ¡Woo! ¡Me devuelve mis patillas! ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Ay, no! ¡Pute! ¡Pute, pute, pute, pute! ¡Pute! ¡Qué rostro! ¡Pasate tan brillante! ¡No! ¡Pute! ¡Pute, pute, pute! ¡Ahora está! ¡Sucia! ¡Mi pelo! Ahí están tus caminos para que te ubiques. ¡Aquí me tienen que responder ya! ¡Ya! ¡A la vez sea que no te caes de una ceja! ¡Y aquí no me voy a ir hasta que alguien me responda en esta vaina! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Woo! ¿Quién sigue? ¡Va a ver! ¡Esto nos va a quedar así! ¡Sí! ¡Na! ¡Oye! ¡Cate quieto! Tú también la piste fiada, ¿cierto? ¡Tan boludo! ¡Mmm! ¡Vos sos tan feo que ni el aborto te quiso! ¡Vos sos tan feo que tu mamá te bebe una vez por mes! ¡Báñate! ¡Cepillate! ¡Volvete a nacer! ¡Y ahora sí regresas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!